Vámonos Joder, chavales Dos llarados Vale Puño hielo, tengo chispazo, eh Chispazo Vale, dulce aroma, chispazo Vale, muerto Subo al 51 Esfera Ural No puedo, tío A la Kazam Punxapol Maquinación Danza Espada Y Sentencia Y ya estaría Vale, fuera Bien, 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 bien Venga, 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 venga Venga, venga, vámonos Vale ¿Por aquí? ¿Por aquí? Buenas, Fola Un minuto más aquí Sí Sí Vamos Goldak Vale Vuelo Corte vacío No, 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 no Para, 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 para Vale Vale, yo creo que vuelo me lo cargo Vale, bien, crítico Sin el crítico lo mataba igualmente Vale, reprente fuera Mac repel Vámonos Vamos Calle Victoria No llego, no llego a Gamescom, eh No llego a ver la Gamescom, eh Joder, qué asco No voy a llegar a ver la Gamescom La... Llego, pero... Lo último de la Gamescom No llego Prefiero disfrutar esto Que ir rápido, la verdad Punxapol Cola veneno Maquinación Y sentencia ¡Holó! Está más cuatro, eh Cuidado, eh Acaba de hacer cambia fuerza él, eh A la de acero Menos mal Menos mal, menos mal Menos mal, menos mal, menos mal Menos mal Menos mal Raichu Rubén, soy Yo veo has Aquacola, aquacola, aquacol ¡Uaaaa! Bomba, huevo Rayo, fuera Swampert Seguimos pelando Surf Somos más rápidos Somos más rápidos Disparo de lodo Falla la lluvia Igna, chicos Y ahora no falla Me cago en su puta calavera No me mata esto, ¿no? Soy tipo agua, ¿eh? Es neutro Vale, ya está Tengo que ir a curar ¿Cuánto queda, tío? Cuatro aún queda ¿Cuánto queda, chicos? Tengo que ir a curar Dos, tres combates Es que tengo que ir a curar O sea, es que tengo que ir a curar Tengo que ir a curar Porque mi equipo está muy debilitado Está muy, muy debilitado mi equipo Y no puedo hacer nada Vámonos Vámonos Venga Por aquí Por aquí Por aquí Vale, es por aquí Repelente La cantidad de objetos que tengo No tiene sentido Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí también Dos minutos Por aquí Vale 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 Sí, habla con el viejo Una polla Una polla como una olla Vamos Yo voy a hablar con el viejo Una polla como una olla Una polla como una olla El abuelo cura Sí, sí El abuelo El abuelo es un hijoputa ¿En serio? ¿A nivel 50? A nivel 50, loco Vale Vale, pelea Vale Vale, tengo puño Bomba germen Bomba germen Vale Bien Vale Vale Tiplosion Hay que cambiar Porque estoy bloqueado En puño trueno Y Fablecina Este Tiplosion Tenía algo raro No me acuerdo el que Surf Ráfaga Cuidado, eh Cuidado Cuidado que suente El ataque especial mucho Mata la de un golpe Por Dios Fablecina Mátalo, mata, lo mata, lo mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Vale, bien, bien, bien Tenía hierbalazo Tenía hierbalazo Tenía hierbalazo El Tiplosion ese, eh Tenía hierbalazo El Tiplosion Es verdad Vamos Más repelente Es obligatorio ese viejo Me cago en la puta Me falta ese combate y ese ¿Puedo dar la vuelta por aquí? ¡Pañuelo elegido! ¡Pañuelo elegido! ¡Hostia, el contador! ¡Hostia, la puta madre que me parió! Madre mía, se buguea Siempre lo tengo que poner un minuto, tío Y tenemos que estar un minuto ahí mirando Me raya eso, ¿eh? Me raya, ¿eh? Me raya, ¿eh? Sí, sí, era bug, era bug Cuando falta un minuto En vez de pasar al 59 segundos Pasa al 00 Entonces tengo que ponerle un minuto Y ahí mirarlo ya Es que no se puede arreglar eso, ¿eh? No sé por qué No sé, no se puede arreglar Ahí está Vamos Vamos Vale, otra vez este tío En una cascada ya sabemos que muere O sea, sabemos que le mata de una cascada Ah, que no le mata ahora De puta madre Cascada Falla Amortiguador Cascada Vale, fuera No me des la turra, por favor, te lo pido Haría dos Cambiamos Si mantenemos Cascada Me lo cargo de un golpe 100% Flygon Vale, Zina se lo carga de un De un rayo hielo Y son más rápidos De puta madre Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Vale Hostia, no estoy grabando esta parte del bloque, chicos Tiene que cogerla De aquí, del directo Hola, qué putada ¿Qué quería olvidar? Velo sagrado, ¿no? No Vale, me falta Creo que es el último Es este, ¿no? Vale Puño hielo Ataque ala Puño hielo Vale Tío, el jambo es lentísimo, eh Jambo es lentísimo Y me da un mal rollo Pero que flipas, eh Lo puni Llobe hojas Tajo un brío Otra vez otro poco Más rápido, tío Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Me hace crítico Chat ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esta espectacularidad? ¿Qué os parece esta espectacularidad de crítico? Increíble, ¿verdad? Deoxys Un minuto La madre que me parió La madre que me parió Vale Maquinación Llamarada Aguántalo, por favor Aguántalo, por favor ¡No! ¡Puf! ¡Dios! ¡Dios! La tormenta No, no me mata No me mata No me mata No me mata, ¿no? Fable china Se complica, eh Se complica este deoxys Me lo ha complicado, eh No gol... No falla la llamarada, tío No falla llamarada, tíos No falla llamarada Aguanta, aguanta, aguanta Fable, fable, fable Vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, se cura Surf Llamarada Falla ¡Sí, joder! Sí, joder ¡Dios! ¡Es buenísima! ¡Es buenísima, fable china! ¡Joder! ¡Es buenísima, coño! ¡Es buenísima, coño! ¡Es buenísima, coño! ¡Es buenísima! ¡Es buenísima! Hay pelea ahora, ¿no? Vámonos Chat No me la voy a jugar 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 Sí, sí Y si de repente, de repente aparece ¿Qué qué? No puedo hacer nada No, no, no No, 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 no No he tardado nada, chat. Por aquí. Vamos. Buenas. Buenas. Háblale al viejo, Fragor. Venga, por aquí. Qué tensión tengo. Tengo una tensión en el cuerpo ahora mismo, chicos, que no debe ser sano esto, ¿eh? O sea, esto no debe ser sano, te lo digo, ¿eh? No debe ser nada sano. No debe ser nada sano. Vale, por aquí. Otro repelente, por favor. Vale. Por aquí. Por curiosidad, ¿genuinamente piensas que vas a pasar la quinta generación con tres vidas? Por supuesto. Por supuesto, vamos. Por supuestísimo. No tengo ninguna duda. Me voy a tirar. Folagor, entrenador Pokémon. Experto en perder 130.000 vidas y ganar lo que es con la vida cero. Se empiezan a ver tus Hyubos desde la playa. Liga Pokémon, chicos. Que no haya tema de Liga Pokémon en este juego me produce ansiedad. Que aquí esté sonando la canción de... Es que no puede sonar esta canción, chicos. Lo siento. No puede sonar esta canción. No puede sonar esta canción. Tiene que sonar algo mejor. Como por ejemplo esto. A tomar por culo. A tomar por culo. A tomar por culo, chicos. 25 subs. Liga Pokémon, chicos. Vamos a hacer el equipo. Rapsanos. Fue la luz en el chat. Megalium. ¿Qué nivel, chat? ¿A qué nivel? Vago. 37. 38. 53. 40. Legado, no. 41. Legado es mal augurio, eh. Legado es mal augurio, eh. Mal augurio. 44, 45, 46. Llanto falso, no renta. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 52. 53. 51. 52. 52. No. 53. 53. 53. 53. 53. Es 52. 52. No, pero el alto mando Hostia, es verdad que me falta pecas Me falta pecas Sara ahí está al 52 Bueno, da igual, Sara pecas no cuenta para el rebasar el nivel Pero como subo un nivel uno de mis Pokémon En el combate contra Sarai Estamos perdidos ahí, eh Tío, me la habéis liado, no voy a reiniciar, eh Me la habéis liado, tío Puto chat de los cojones, tío Puto chat, tío No voy a reiniciar No voy a reiniciar, eh O sea, lo digo así, claro Vámonos Me suda la polla, vámonos Es que no he recordado a Sara pecas Me quiero quitar a Sara pecas y preparar la liga de Pokémon Pero primero quitamos a Sara pecas, vámonos ¡Espera, no te vayas sin mí! Vas a enfrentar a la liga de Pokémon, ¿verdad? Yo también estoy aquí por eso Luchemos para ver quién merece que de verdad haces el honor Vámonos Gastrodon Gastrodon Maquinación Latigazo Vale Sentencia No me hagas crítico Si me hace crítico, perdemos el bloque Vale Vale, uno por uno, eh Vale Sin el crítico lo mataba, eh Sin el crítico lo mataba, chat Roserate Jambo Puño de hielo No tengas nada eléctrico, por favor No tengas nada eléctrico, Roserate Puño de hielo Placaje eléctrico, chicos Hasta que hemos llegado No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo puto creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Paralizao Puño de hielo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo creo Qué cojones Qué cojones Oh my fucking God Me mareo, tíos Me mareo, eh Qué acaba de pasar Qué cojones Me cago en mi puta madre Cómo ha aguantado eso Cómo ha aguantado eso 5 PS Me cago en la cona, tú Holy shit Holy shit Holy shit Holy shit Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Qué Pokémon ha dicho Me cago en la cona Hostia A Bomasnow Humareda Humareda Tiene Llovizna Tiene Llovizna Madre de Dios Majare, chaval Pero qué barbaridad Humareda Le tiene que matar igualmente Es por 4 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No le... Buah Quemado Puta madre Puta madre Puta madre Mega cuerno Sí, sí Lo que tiene tu novia Chaval Chaval Humareda Qué calor me ha entrado Madre de Dios Madre de Dios Alguien en mi interior Alguien en mi interior Sabía que lo iba a aguantar Chicos Algo de... Algo, no, alguien Algo en mi interior Sabía que lo iba a aguantar Tíos Su puta madre Por poner todos A nivel 53 Efectivamente Me ha salvado eso, chat Me ha salvado poner Los Pokémon al 53 A nivel 52 Moría A nivel 52 Ese bicho moría, chicos Increíble Madre mía Madre mía Fablechina Por favor Qué barbaridad de Pokémon Qué barbaridad de Pokémon Qué barbaridad de Pokémon Loobdisc No quiero un mismo destino No quiero nada raro, eh No quiero nada raro, por favor No quiero nada raro No quiero nada raro Chispazo Copión Me va a hacer chispazo A mí me suda la polla Me suda la polla Bueno, surf ¿Surf? ¿Se ha copiado el antiguo ataque? Pero qué cojones, tío No me lo puedes copiar Habiendo cambiado Eso no tiene sentido En Pokémon Bueno, un último muerto Vale, siguiente Hitran Hitran Hitran, tío Vale, Fablechina Cuidado, legendario, eh Cuidado, eh Surf Vale, somos más rápidos, chicos Somos más rápidos, chicos Vamos, mátale, mátale, mátale 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 ¡Vamos! Qué barbaridad, Fablechina Qué barbaridad, Fablechina Gigi en el chat, ma boy Seguimos vivos Seguimos puto vivos Vámonos Madre mía Madre mía Madre mía del amor hermoso La lluvia Supongo que está derrotada Significa que aún no puedo enfrentarme a la liga Pokémon Vaya, pero ya verás Me haré más fuerte hasta que consiga llegar a la liga Pokémon Alcanzaré la cima de los entrenadores El campeonato será mío Fue lo mejor que no pierdas contra nadie hasta que yo te derrote Curamos Madre mía, chat Qué absoluta barbaridad Gyarados, tío Mira, es que si no tengo a Gyarados Soy un puto pussy de los cojones, tío O sea, Swampert hubiese muerto de un ataque tipo planta igualmente O sea, es por cuatro O sea, es que da igual Swampert que Gyarados Es que da exactamente igual Y tiene mucha defensa Y mucha defensa especial O sea, es que es un Pokémon que tiene que estar Ahora, el punto Está en sidarle O sea, mantenerle la cinta elegida O darle el pañuelo elegido Si yo a este bicho le doy el pañuelo elegido Tiene menos ataque Pero golpea siempre primero No sé qué hacer aquí No sé qué hacer aquí, la verdad Bueno Vago está adentro también Este es el equipo Este es el equipo, chicos Punchapol Vago Ruben Chuy Jambo Fablechina Y Garlozán Este es el equipo Este es el puto equipo, chicos Este es el equipo, chicos Si quito las M.O.s No puedo enseñarle ataques O sea, no puedo enseñarle ataques Quito todas las M.O.s de todos Voy a quitarlo Autonomía y teracristal de tierra A Jambo y E Claro Vale, ¿dónde está el kitameos, chat? ¿Dónde está el kitameos? Ciudad canal Vamos Madre mía Vaya liga Pokémon se viene tú Vaya liga Pokémon se viene tú Madre del amor hermoso No estoy preparado, eh No estoy preparado, chicos Tengo una escama corazón para Recordar algo que pueda recordar a alguien Hay que mirarlo, obviamente Pero el equipo titular es ese O sea, no voy a poner ni a Flareo Ni a Swamp Ni nada No voy a perder más el tiempo en eso, chicos Lo siento El equipo es ese O sea, Alea Jacta es La suerte está echada Este es el equipo Con este equipo voy a morir O voy a O voy al triunfo Ese es el equipo, chicos Ese es el equipo Vale, ¿dónde está el recuerda? ¿Es aquí? ¿Este es? Vale, sí Vale, quitameos Vale, Rubén Joder Justamente Rubén, ¿no? Faulichina Tampoco Soy gilipollas Efectivamente Carlosan Golpe roca Y despejar ¿Quién más? ¿Jambo? Jambo tiene Ah, el vuelo Y le voy a mantener el vuelo Por supuesto Ya está, nadie más Vale Vale Vale, ¿dónde está el recordador De movimientos? Recordador, chicos De movimientos ¿Dónde está? Abajo Cascada por surf Chicos, por favor Hablad Hablad lo que sabéis Por favor, de verdad ¿Tú? Ah, en pradera Pradera Ciudad pradera Vale, no recordaba Que jambo tenía vuelo, tío Pradera Vago tiene lluevehojas Y a vago le voy a dar Las gafas especiales, chicos O sea, las Las specs Vamos No tengo duda, ¿eh? No tengo duda No No tengo ninguna duda, chicos Pero ninguna, ¿eh? Abajo a la derecha ¿Aquí? Este tío Vale Por una escama corazón Ahí está A ver, tú Paralizador Tóxico Air afilado Viento Hielo Restricción Vendetta Doble rayo Hidropulso Teletransporte Psíquico Masa cósmica Esfera oral Es buena, ¿eh? Vamos a mirar todos, ¿eh? Vamos a mirar todos Tóxico No sé yo si es bueno En este bicho Vale, a ver Vamos a mirar Punxapol Mofa hoja afilada Frío polar Repetición Ataque aéreo Avalancha No ¿Vago? Bomba huevo Cambia defensa Cambia fuerza Increíble que tenga esto Cabeza de hierro Tajumbrío Legado Llanto falso No No Ruben Chui Bozarrón Ascuas Cometa Draco No Lambo Lambo me suena Apoya lo que tenga Porque es que No O sea, los ataques que tiene Ya son buenos de por sí Fablechina Rayo carga Represión metal Polvo Veneno Hidro Cañón Pero teniendo surf Se lo quitamos nosotros Va a ser Garlozan Esfera oral O psíquico A ver Tiene tóxico Y luego tiene beber leche Tiene el batido Tóxico batido Chicos Tóxico batido Es god tier Es god tier Haceme caso Mira que somos Leones o folanos Espera oral Me cago en mi puta madre Que somos coño No somos unos pushers De los cojones A tomar por el culo A tomar por el culo Vale Ahora tiene que aprender algo Doble rayo Lo aprendes Vale Salpicar ¿Quién lo aprendía? No Vamos a ir así Por favor Vamos a ganar Me cago en mi puta madre Vamos a ganar Me cago en mi puta madre Hay que comprar Tengo drogas Las tengo compradas Vale Treinta Diez Veintes Que tengo mucho dinero Es el juego Que más dinero tengo Vale Vale Se confía CHAT Cero vidas Objeto a vago Las gafas Gafas elegidas a vago Y a Rubén Que coño le doy Para yo elegido Para yo elegido Vamos a ganar 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 Medalla Reliquia de Ciudad Corazón Medalla Doquín de Ciudad Rocabelo Medalla Ciénaga de Ciudad Pradera Medalla Mina de Ciudad Canal Medalla Carámbaro de Ciudad Punta Neva Y Medalla Faro de Ciudad Marina ¡Vamos! ¡Muy bien! Has conseguido todas las medallas de los gimnasios de Sino Ahora demuestra el poder que te ha traído aquí Dirígete hacia la puta gloria ¡Vámonos! Chicos, los pepes ¡Que me suben la polla ya todos los pepes! Tengo E3, tengo elixires Y tengo más pepe para más adelante Por si acaso lo necesito No voy a gastarlos ahora Porque no sé cuál va a ser el ataque que más voy a utilizar ¿Sabes lo que tengo que decir? A ver, voy a abrir con Favecina siempre Porque creo que es lo que más seguro me da Favecina es Dios ¡Vámonos! ¡Oh my fucking God! ¡Layout! ¡Guarda! 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 ¡Hola! ¡Te doy la bienvenida en la Liga Pokémon! ¡Soy Alecran del Alto Bando! ¡Encantado de conocerte! Bueno, deberías saber que soy un gran amante de los Pokémon Bicho Estos Pokémon son desagradables a la parque hermosos ¿Quieres saber por qué lucho en esta sala? ¿Por qué quiero llegar a ser perfecto con mis Pokémon Bicho? ¡Venga, comencemos! ¡Vamos para allá, amigos! ¡Primar Alto Bando! ¡Dase no! ¡Let's motherfucking go! ¡Vámonos! A ver, Alecran, ¿qué me sacas? ¡Aerodáctil! ¡De puta madre! Tengo surf Tengo surf Tengo surf Surf ¡Al ataque! Ataca primero Tengo un equipo muy lento, ¿eh? Tengo un equipo muy lento Para, 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 para Crítico Me cago en su puta madre, ¿eh? Me mete crítico, tíos Me mete crítico de primeras Esto es acojonante, vamos Acojonante Ahí va el suuuu ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Bien Siguiente ¿Qué me sacas? ¡Milotic! ¡Milotic! ¡Vago! ¡Vago! ¡Pezucristo! Mira, sería increíble que Pezucristo me jodiera el loque Sería algo impresionante, vamos Lleve hojas Bomba lodo A tomar por culo ¿Qué tiene bomba lodo? No me puedo creer esto Vago, vago, vago Vago, vago, vago Vago, 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 vago Vale, vale, vale Vale, la aguanta, la aguanta, la aguanta Lleve hojas Mátalo, por favor, te lo pido Mátalo, por favor, te lo pido Qué defensas tiene Megalíune, ¿eh? Qué defensas tiene Megalíune Es Jesucristo Megalíune, chicos Vamos, vago Mátalo, mátalo Muére, muére, muére Muére, muére ¡Nooo! Un puto PS, tíos No me lo puedo puto creer No me lo puto creo Dar los anchispazos, chicos Va a utilizar poción ahora, ¿eh? Utiliza poción, chicos No me lo puto Creo que con las gafas especiales Con las specs Lo haya aguantado, tío Ahí va el restaurar todo Ahí va el restaurar todo, chat Chispazo Tormento ¡Filmación! ¡Filmación! Vamos a megarlo, Zam, por favor, ¿eh? Chispazo ¡Vamooos! Vale, más de la mitad de la vida Pero no puedo utilizar otro, ¿eh? Paralizado ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! ¡No! Batido Machada Vale Y batido Se ha batido Y se espazo Vale Es que no quería que se quedara un PS Y yo creo que se quedara un PS Con cualquier ataque, ¿sabes? Se quedara un PS Utilizó tres restaurar todo Y no me apetecía Que utilizar restaurar todo Vale, piloto y fuera ¡Le quedan tres! ¡Steptile! No me la juego con Gyarados, tío Es que no me la puedo jugar con Gyarados Porque me suena que tenía algo eléctrico Me suena que tenía algo eléctrico, chicos ¡Telépatas! ¡Maquinación! Sentencia Hueso Merange Vale No tiene nada eléctrico, chicos No tiene nada eléctrico Vale Sentencia Pa' tu puta casa Pa' tu puta casa Pa' tu puta casa Pa' tu puta casa No, no, no aguante Ni a palos 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 Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Vale, vale Puncha Vale, puncha Vale, puncha ¡Steelix! Seguimos ¿Seré más rápido? ¿Seré más rápido? Sentencia no falla vamos evita la ventisca chat evita la ventisca sentencia vamos lo mata si no impresionante 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 chat impresionante push a pole impresionante push a pole drapion seguimos cuidado eh sentencia puño sombra la aguanta de puta madre sentencia vamos 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 mátalo mata 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 le ha hecho crítico que dices what y vaya cidra vale sentencia vamos no le mata otro eh voy a tener que cambiar de pokemon vale hay punxamol punxapol perdona ha sufrido ahí vale pero ruben llueve hojas no ruben llueve hojas no es veneno no rayo 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 es más rápido tiene el paño elegido eh vamos 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 muere 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 muerto vamos gg gg puta madre que me pario He perdido con los Pokémon bichos más hermosos y fuertes No ha sido lo suficientemente bueno Habrá que volver a entrenar, vamos allá No, estoy equivocado, en fin, ve a la siguiente sala Otros dos entrenadores te esperan, todos más fuertes que yo Curamos 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 Pablechina Vago Rubén De momento bien, eh Punxapol La cinta Focus que tengo tiene una Prolea del 10% de aguantar el golpe Si lo aguanta No es Banda Focus, que es la que tiene el 100%, vale Banda Focus no existe en esta generación, chicos Vale, nivel Nivel 55 Tengo anti-cuatro 55 54 Cabezazo Zen Por dulce aroma Está bien Está bien La Gamescom, chicos, la veremos cuando acabe Cuando acabe la Liga Pokémon No voy a parar la Liga Pokémon ahora ni a palos, vamos Desde a palos Lo siento Me da, me da rabia porque me gustaría ver la Gamescom, pero Es lo que hay 54 55 54 54 55 54 55 54 55 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 56 56 56 59 59 con los pokémon de tipo solo solo poco de tipo tierra todo listo para demostrarte lo que has aprendido chicos vamos para allá por favor let's go 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 alto mando gaia lunatone lunatone tengo tengo surf tengo surf surf vale es ya mal chicos no me lo puedo creer vamos vamos favorecina surf vamos no le mata de un golpe me paraliza hostia puta no voy a gastar en restaurar todo aquí lo gasta ella pero yo no lo voy a gastar en quitar la parálisis del favorecina espero no equivocarme la verdad espero no equivocarme porque si no no teníamos problemas aquí puño drenaje la puta madre que me parió no te paralices vale hazle crítico mátalo por favor hazle crítico mátalo por favor te lo pido vale utilizar a otro si utiliza otro puedo hasta planteármelo no vale bueno está muerto está muerto está muerto está muerto a no ser que me paralice a no ser que me paralice vale vale surf vamos 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 raiperior hay que seguir va a tener algo planta tío porque si no no cambiaría a raiperior yo veo hojas vago yo veo hojas vago si cambia es porque tiene algo contra ese pokemon sabes es lo normal eh pero claro es el random sabes yo veo hojas chicos no me puedo creer que lo falles ventisca lo tiene que aguantar lo debe de aguantar lo debe de aguantar eh lo debe de aguantar eh 85 por 2 es 170 eh yo veo hojas ahora sí joder la puta madre tío la puta madre que me parió no puedo tampoco jugar cagado tiene que matarlo por cojones siiii vale vago vale vale pero mitad de vida eh mitad de vida chicos mitad de vida es un problema esto eh del cati del cati momento puncha paul yo creo eh momento puncha paul momento puncha paul maquinación perfecto perfecto va a hacer bote si no me paralizas goz si no me paralizas goz sentencia bote no me paraliza goz vamos 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 Vale 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 dos, le quedan dos, le quedan dos, le quedan dos Blissey Seguimos Sentencia, látigo Látigo Sentencia, ¿le matará? Oh my fucking god Oh my Wow Vamos a cambiar a Hambo que le mate a él, chicos Porque se va a quedar un pez y le va a tirar a restaurar todo y no me apetece Rayo hielo Vale Cascada Cascada sí le mata Cascada sí le mata Vale, perfecto, para tu casa Crítico, sin el crítico lo mataba, eh Seguro, seguro, chicos, seguro Segurísimo Lo puni Tengo un poco de miedo, eh Tengo un poco de miedo Carlosan No he visto ningún ataque tipo tierra, eh Y eso me da un miedo que flipas Pero que puto flipas, chicos Que puto flipas Chispazo Sentencia Tipo normal, eh Está por favor 100-100 Cuidado, eh Vale Vale, joder Cómo tanquean Faros, tío Cómo tanquean Faros, chicos ¿Por qué no hago esfera oral? Porque soy retrasado, ¿verdad? O sea, no me acuerdo que tengo esfera oral Sentencia de nuevo Vale, estamos bien Mitad de vida, eh Mitad de vida Esfera oral Onda vital Onda vital Vale, pa' tu casa GG chat GG GG Pensaba que quedaba alguien, chicos Pensaba que quedaba alguien Eres impresionante, joven Vamos Curamos Curamos Quedan 6 minutos, eh Vale, curamos a Vago Curamos a Hambo Puncha Garlozan Vale Y ahora un restaurar todo Áfable China Bien ¿Nivel? 57 Vale 56 Fable China 57 Fable China 56 Vago 57 Vago 56 57 56 57 57 56 56 Los pepes No es momento de pepes todavía O sea, no es momento de pepes todavía Vamos a mirarlos Pero no es momento de controlarlos todavía Estamos en tercer alto mando, eh Vamos a partir del tercero 56 57 Vámonos Me quedan como 4 sentencias, creo Algo así Bien Fable China Bien Dos lluevehojas aquí, eh Esto sí que puede ser jodido, eh Este de puta madre Este bien 4 sentencias Voy a Voy a dar una valla, eh Voy a dar una valla Usar Voy a dar una valla vago Con lluevehojas Vamos Cinco minutos, eh Fausto, el de antes, tío Madre mía Madre del amor hermoso, chat Madre del amor hermoso, chat No, ¿para qué? No hace falta guardaros Es una tontería guardaros Me voy a guardaros Es una tontería Si pierdo, pierdo Cinco minutos, tío Vamos ¡Eh, tú! He estado esperando tu llegada impacientemente He oído lo que hiciste en Ciudad Marina con Lectro Conseguiste revivar la llama de su pasión ¿Qué otra cosa podría hacer sinonte hablar combate contigo? Vas a enfrentarte a un amante De los poco de tipo fuego Muéstrale a Fausto Cómo arde tu corazón ¡Chicos! ¡Tercera al tomando! Vamos para allá Por favor, te lo pido Fausto, no me des problemas Por favor Fausto, no me des problemas Por favor Fausto, no me des problemas Por favor Rey Steel Rey Steel de primeras Humareda Humareda, chicos A ver lo que quita Oh my fucking god Machada Machada Se ha bajado velocidades Hambo tiene a bocajarro Hambo Es Hambo, chicos Esto Vale, me quita mierdas No me hagas ningún ataque de tipo eléctrico Por favor, te lo pido A bocajarro No me hagas nada eléctrico Porque me voy a bajar las defensas Mátalo 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 Muere 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 Muerto ¡Vale! Let's go Hostia, la cámara La cámara La cámara La cámara, perdón Voy Magmortar Vale Tiene llove hojas Este Magmortar Tiene llove hojas Fablechina Guantum Love hojas Y rayo Tiene rayo también Es verdad Punsha, chicos Punsha 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 Sentencia Roca afilada Roca afilada Roca afilada, chicos Vale Para, para, para Vale Quizá tenía que haberme buffado, eh Quizá tenía que haberme buffado, chat Tenía que haber buffado, yo creo, eh Puta madre que me parió Roca afilada Roca afilada No me le va a jugar a golpe crítico aquí Vago Vago pulso dragón, chicos Roca afilada Vago lo aguanta Crítico, tíos Impresionante Pulso dragón Psíquico No, no, no No creo que es fin, eh Vago Vamo 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 Mátalo, por favor Te lo pido No le mata Vale, China Vale No tiene vaya ahora, eh Surf No falla una roca afilada, tío No falla una roca afilada Esto es increíble Para, 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 para Madre mía, tú Mátalo, por favor Te lo pido Mátalo, tío Mátalo Mátalo, 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 mátalo Ni de coña, ¿verdad? Ay, ay, ay Me ha quitado más de la mitad de la vida, ¿verdad? Vamos Chispazo Psíquico, vale Vale, 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 vale Para, 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 para Vale Chispazo, fuera Madre mía Puto McMortal Me ha reventado, chaval Tengo una cura Muere uno Vale, muerto Vale 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 ¿Y ahora qué? Empolion No me lo creo No me puedo creer que falle, Rubén, tío No me puedo creer que falle, chicos Jambo No me puedo creer que falle, tío A bocajarro Tiene la cinta elegida Mátalo, mátalo por favor de olvido Muerto ¡Se lo carga de un golpe! ¡De un golpe! ¡Hostia, Jambo! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Qué bueno eres, joder! ¡Qué bueno eres, joder! ¡Qué bueno eres, joder! ¡Gengar! Oh, no Jambo no puede hacer nada aquí Es Rubén Rayo Vale, solo más rápido Es por el pañuelo elegido Onda certera, tíos Onda certera Para, 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 para Vamos a... A ver, a ver Vale, aguanta la onda certera, Rubén Por favor, te lo pido, aguanta la onda certera Aguanta la puta onda certera Vamos Vamos Espíriton Espíriton Vale Joder ¡Puncha Paul! ¡Es buenísimo, Puncha Paul! ¡Es buenísimo, Puncha Paul! ¡Es buenísimo, Puncha Paul! ¡Qué espectáculo de combate, Chad! ¿Qué le queda? ¿Ya está, no? ¿Ya? ¡Tog X! ¿Hada? No, no es Ada, no es Ada Maquinación ¡Aira afilado! Sentencia y fuera Sentencia y fuera Sentencia y fuera Sentencia y fuera Sentencia No me hagas crítico, por Dios No me hagas crítico, por favor vale 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 ¡Vamoooosssss! Dos minutos, chat Sí, señor, sí, señor Cinco, Rubén Vamos a curar Vamos a curar Vamos a curar, chat Vamos a curar Vamos ¡Vamoooosss! Vale, pepes Importante los pepes Vaya Zanama sentencia, chat Buah, 15 minutos Último el tomando antes de Amouranz ¿Nivel? ¿Qué nivel chat? 59, ¿no? Vale Vamos Vale, vaya Vaya Zanama Vaya Zanama Vale, ahora los pepes Vamos Ya está, ¿no? Todo Vale, es simplemente curar O sea Caramelos 58 Fablechina Madre mía, Fablechina ¿Qué liga Pokémon está haciendo, chicos? Bueno, todo el mundo Todos están haciendo algo Es increíble, ¿eh? Es impresionante, chat Es impresionante Cine Esto es cine, amigos Disfrútenlo Disfrútenlo, chicos El pick Esto es el pick del espectáculo Pokémon Disfrútenlo Si alguien nos dice ¿Por qué Folagor es el youtuber Número uno de Pokémon? Enseñadle este extensible, por favor Y lo entenderían Así de claro lo digo Más a Cosmica Rubensu Y chicos ¿Qué? Tiene pañuelo elegido Fuera No Tiene pañuelo elegido No me vale Nivel 59 58 59 58 59 58 59 Vamos a mirar los pepes de todos Y nos vamos ya Superdiente Hostia Oh, superdiente No es malo, ¿eh? Voy a quitar doble rayo Porque chispazo es 80 Más Por 1.5 80 Por 1.5 Es 120 75 Por 2 Es 150 Pero la probabilidad Nah, quitamos doble rayo Fuera O sea, quitamos eso Me da igual Chispazo O sea Colmillo Chispazo Que doble rayo Doble rayo O sea, da igual Nunca va a guanshitear De un doble rayo Ni de puta coña A no ser que sea por 4 Pero que hay por 4 el bicho Shiftry de mierda Nah, nah, nah Nah, nah, nah Olvidados, olvidados Olvidados Vale, ya está, ¿no? Doble rayo Puede subir el ataque especial Chicos, estás hablando de Folagor El tío con más malas Del mundo A mí no me va a subir el ataque especial En mi vida me ha subido el ataque especial Pepes Bien 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 Tres a bocas Pero está Da igual Puta madre Y bien Estamos bien, chicos Tres a bocas Vamos Último alto mando, chat Vamos Ah Has llegado justo a tiempo Acabo de terminar de leerme un libro Permíteme que me presente Friki Eres un friki Empollón Soy de los Y lo mío es el tipo psíquico Tengo que admitir Que ya has conseguido mucho Llegando hasta aquí Dicen que soy el más fuerte Del alto mando Me temo que tendré que esforzarme contigo Para mantener esa reputación Amigos Cuarto alto mando Vamos Me cago en la cona Let's go A ver que me sacas Por favor, te lo pido No me saques nada Raro Rayquaza 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 Rayo hielo Rencor Rencor Vamos Se lo ha cargado un golpe Let's go De gratis Rayquaza de gratis Rayquaza de gratis Fablechina Joder Parasecto Mantenemosá Fablechina Son más rápidos Yo creo Y le voy a meter un humareda Que no va a querer otra Humareda Vámonos Vámonos Ahí va la humareda Mátalo 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 Vamos, vamos, Crítico Crítico Sin el crítico yo creo que lo mataba Pero me da exactamente igual Se celebra chat Vamos con ese crítico de puta madre Galate, vale, aquí sí que cambio Puncha Puncha Paul Lanza mugre Lanza mugre chat Tiene vaya cidra este bicho, sí, sí Vale, poco eficaz Maquinación Más cuatro Sentencia Otra lanza mugre, no me envenenes No me envenenes Poco eficaz y fijaos lo que le quita Puncha Paul que tiene mucha defensa también Un crítico ahora me mata, estoy a tiro de crítico Estoy a tiro de crítico ahora mismo chat Estoy a tiro de crítico, cuidado, eh Va, pero, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Muere, 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 muere Es poco eficaz No, 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 es neutro, es neutro Le mata, le mata, le mata Tengo que matar por cojones ¡Vamos! ¡Vamos! Puncha Paul ¡Dewon! Dewon tenía brecha negra Creo, si la memoria me falla O es la información que nos ha dado Durante el juego Creo, eh Dewon Chispazo Vale, somos más rápidos Es un ostión esto, eh Es un ostión, eh Es un ostión, eh No le mata, me cago en mi puta madre Pero le paraliza, da igual Voy a utilizar restaurar todo No me lo puedo creer Paralízate Abatidoras Vale, otro chispazo Vale, restaurar todo Es decir, yo puedo utilizar ya un restaurar todo Lo cual es perfecto Vale Chispazo Vale, hazle crítico, tío Hazle max damage o algo así por el estilo Por favor, te lo pido Va, 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 va ¡Ah, crítico! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Let's go! ¡Altaria! Fablechina, rayo de hielo Crista, chicos Crista Vamos Vamos ¿Qué debería hacer ahora? Rayo de hielo Poder pasado No te aumenten las estadísticas, por Dios, eh No te las aumentes, por favor No, no Vale Rayo de hielo, mátalo Le debe de matar Le debe de Le debe de Le debe de Le debe de Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 ¡Vamoooos! No me lo puto, creo ¡Cinthia! ¡Gracias por ver el video! ¡Madre mía! ¡Aún queda la campeona! ¡La campeona, chat! ¡La reina de los hot tub! ¡Me puedo obligar a hacer un hot tub! ¡Vamos a curar! ¡Nivel! ¡Nivel! ¡Sesenta y dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sesenta! ¡Cabezazo! ¡No! ¡Cabezazo sí que no! ¡Cabezazo sí que no! ¡Sesenta y uno! ¡Sesenta y dos! ¡Sesenta! ¡Sesenta y uno! ¡Sesenta y dos! ¡Sesenta! ¡Sesenta y uno! ¡Sesenta y dos! ¡No hay que cagarla! ¡Sesenta! ¡Voy bien de PP! ¡Voy perfecto de PP, chicos! ¡No me hace falta elixires! ¡Es que no me hace falta! ¡Es que no! ¡Sesenta y uno! ¡Ahora miramos! ¡Esperamos! ¡Sesenta y dos! ¡Sesenta! ¡Sesenta y uno! ¡Sesenta y dos! ¡Cintia! ¡Amourant! ¡Están temblando al ver a Zolagor 03! ¡Sesenta y dos! ¡Sesenta y dos! ¡Vamos Pussy se puede! ¡Sesenta y dos! ¡Es que no sé! ¡Da igual! ¡Si es que voy bien! ¡Voy perfecto, chicos! ¡Voy perfecto! ¡Es que voy perfecto, chat! ¡Es que voy perfecto! ¡Bien! 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 ¡A bocajarros! ¡A bocajarros! ¡Madre mía, chat! ¡A bocajarros! 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 ¡A bocajarros!